Saludos amigos, tenemos deportes para todos ustedes. Como decíamos, hoy le tenemos una entrega especial. Vamos a hablar de lucha libre. Vemos en acción al señor Pablo Castro, mejor conocido como Estrella Veloz, con ese amor a la lucha libre, una pasión que lleva adentro desde muy pequeño. Desde muy niño, yo tenía que, tendría unos 8 o 10 años, cuando era muy aficionado a las películas de Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon. Y todos esos gladiadores que veía en el cine, lo inspiraron para incursionar en esta actividad. Porque yo miraba al santo y era el que más me gustaba, las películas de él. Y resulta que al tiempo que yo aprendo a luchar, a los, no eran muchos años, unos 5 o 6 años, hago pareja con él. Hoy a sus casi 70 años de edad, dice que se siente bien para seguir compitiendo. Y no, pues el secreto es mantenerse activo, mantenerse activo y alejado de lo que es los vicios. Por ejemplo, yo en mi vida, yo nunca he fumado un cigarro en mi vida. Sí me tomo dos, tres cervecitas, pero nada más. Aunque en su casa le dicen otra cosa. Mi esposa me dice, ya, deja eso, ya, te vas a lastimar. Le digo, no, pero por eso estoy entrenando, porque siento que todavía puedo. Y no, no, pues es mi vida, la lucha libre. Vemos la acción, estrella de lo que está pasando ahora. Su experiencia, lo que sabe, lo que le ha dejado en todos esos años la lucha libre a las futuras generaciones. Yo tenía como unos, yo creo, más de 30 discípulos que saqué como luchadores profesionales. La historia de este guerrero ha quedado plasmada en un libro que decidió escribir el día que le avisaban que entraría al Salón de la Fama de Lucha Libre de Nogales. Aquí puedo hacer un libro porque me estuve recordando toda mi trayectoria, todos los años que anduve vagando, porque sí sufrí, sí sufrí para aprender. Y de ahí surgió la idea de hacer el libro este. Y aquí está ya, ya está a la venta en Amazon. Y precisamente aquí tenemos el libro, se llama Estrella Veloz, Sueños y Aventuras de un Gladiador. Es el informe, gracias, cuídese.